La primera obra, el programa fluida. Con una inversión que asciende a los 2.200 millones de pesos, por estos días se encuentra ejecutándose la construcción de la nueva unidad deportiva en el municipio de Santa Rosa de Osos, para beneficio no solo de los habitantes de la localidad, sino también de los municipios aledaños. En este momento está desarrollando una obra de infraestructura deportiva, se trata de una unidad que va a tener una cancha de fútbol en Gramilla, además pista atlética en Carbonilla, también se inauguró en esa misma unidad una cancha de tenis con aportes de LIDEA, tenis de campo en polvo de ladrillo, y tenemos también en esa unidad las piscinas que están por terminarse, y la pista de bicicross que ya se terminó en diciembre y ha sido utilizada inclusive para paradas nacionales y los juegos departamentales. Santa Rosa de Osos se presenta como el epicentro del deporte en el norte antioqueño. Tenemos en el casco urbano 16.000 habitantes, entonces el señor alcalde ha sido bastante deportista y se le metió a este tema, y me parece que es importante para rescatar la juventud, para brindarle espacios, para tratar de competir contra esos otros males que nos están aquejando con la juventud, incluso los adultos. Los escenarios estarán adecuados para finales del próximo mes de julio, lo que permitirá estructurar plenamente la unidad deportiva para la ejecución de los juegos departamentales intercolegiados que se darán cita a mediados de agosto en la localidad.